Estábamos esperando a María Eugenia Tobal porque la verdad que es un lujo tener... Arrancá el lunes con una nota color así, por favor, ni hablar. Euge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Bueno, buen día para todos. No, no pasamos el mediodía. Me imagino... A ver, para comenzar, digo, las noches... Ustedes viven el día por la noche, con el espectáculo, siempre acostándose tarde. Ah, sí, un poco sí. Lo que tiene el teatro es eso, que te cambia un poco la rutina, ¿viste? Claro, claro. Porque ahora en este momento, por ejemplo, estás haciendo teatro en Buenos Aires. Sí. No, 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 no. Ahora no. Lo estamos haciendo. Ah, no. No, 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 no. Se vienen para Córdoba. Solamente estamos haciendo gira y estuvimos ya... Ah, sí, ya yéndonos para el interior. Estuvimos en Santa Fe, ayer estuvimos en Bahía Blanca. Ah, mira. Estamos haciendo algunas plazas poquitas por acá, por Buenos Aires, pero ya empezamos a viajar. Ya la semana que viene nos vamos... Bueno, estamos en Córdoba esta otra semana que vamos a estar en Cañada de Gómez también, en Marcos Juárez, en Córdoba y en Villa María. Uy, por favor. Este, sí. Después ya la otra semana tenemos Bransen, Alsina, después tenemos Mendoza, tenemos el Surte, sí, tenemos el Norte, tenemos varias cosas. Por favor. ¿Y cuál es la diferencia, Euge? Bueno, vos, por supuesto, ni hablar, has estado en producciones con Polka, con Canal 13, te vimos en Gasolero, te vimos en Sodro de mi vida, te vimos en un montón, pero digo, una cosa es la televisión y otra cosa es el teatro. Siempre me lo marcan cuando hago esta nota color, me marcan mucho la diferencia que hay entre la tele y el teatro. Sí, son dos cosas distintas, son tres cosas distintas, si metemos el cine también. Claro. La verdad que, nada, es trabajo, lo que tiene de diferente es que es la inmediatez de la devolución del público cuando uno está en el teatro, claramente. Claro. Entonces, hace que todo sea más inmediato con el público y la respuesta. La verdad que nosotros estamos teniendo una devolución muy hermosa con la gente, con la comedia que estamos haciendo. Y después, bueno, lo otro es como acumulativo, ¿no? Uno se va haciendo conocido, va haciendo diferentes programas, va haciendo diferentes cosas y, bueno, nada. La gente te va reconociendo a partir de lo que vas haciendo con las cosas que vas compartiendo con el público a medida de los años, ¿no? Sí, la televisión, por ejemplo, te da mucha visibilidad, las películas también, ¿no? Y esta sociedad con Viviana Sacone, ¿hace mucho tiempo que están juntas? No, la verdad que yo... Ah, ¿no? No, 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 hace poquito. Ah, porque van cambiando ustedes, claro. Claro, esta obra lleva cuatro años ya. Sí, pensé que siempre estaba ella. No, 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 empezó siendo Patricia Palmer y Cecilia Adopaso, después estuvo en Carlos Paz, estuvo Emilia Masser con Marcela Klosterboer, después estuvieron en Mar del Plata, sí, Cecilia con, no, bueno, otro elenco, o sea que hubieron varias actrices. Y ahora este cierre de temporada lo estamos haciendo con Vivi, que bueno, es la primera vez que trabajamos juntas. Ah, mira, mira, yo ese dato no lo tenía y pensaba de que venían juntas desde hace tiempo. ¿Qué genera salir al interior? La verdad que a mí me encanta, me encanta, más allá del cansancio que genera el viaje y todo lo que tiene que ver con la irse de casa y bueno, yo tengo una nena chiquita, entonces también es medio complicado. Es muy hermoso porque la gente está esperando, porque obviamente ser visitante es lindo, no siempre estar del local y que la gente tenga que venir a Buenos Aires como si en Buenos Aires pasara, solamente pasara todo. Sí, sí. Entonces, nada, tiene el encanto de visitar diferentes lugares, conocer diferentes teatros, todos, cada escenario es distinto, cada puesta también con lo que propone el lugar, los muebles, ¿viste? Todo es una adaptación constante. Claro. Y cada público también de cada lugar, o sea, nada, tiene un encanto muy particular y eso hace que se disfrute muchísimo. Ahora, estaba leyendo la data y esta obra tiene mucho de alegría, tiene mucho de comicidad, pone feliz a la gente, digo, hablemos un poquito de Radoska. Ah, ok. Radoska sí, es una comedia, como dice el título, fríamente calculada, es una comedia que la escribieron dos uruguayos y la verdad que sí, garantiza diversión, garantiza humor, inmediatamente entendés que el código que transmitimos, que es una comedia de humor negro, sí, es verdad, porque la historia habla de cosas que a lo mejor si uno las tocara con mayor seriedad serían un poco más escabrosas o un poquito más serias, pero acá se tocan con humor y se tocan con un humor muy particular, entonces eso hace que la gente se distienda y la pueda disfrutar y se pueda reír desde el inicio hasta el final porque es muy divertida y es muy sorprendente también porque tiene un giro muy lindo en el final donde la gente todo el tiempo está compartiendo sus emociones. Nosotros desde arriba del escenario escuchamos a la gente como se sorprende y como descubre la obra constantemente en los diferentes momentos que vamos atravesando. La historia habla de dos cuidadoras, dos personas, dos mujeres, que son cuidadoras de una adulta mayor, Serbia, que es Radozka, y que la cuidan hace mucho tiempo y que en algún momento sucede algo inesperado que hace que ellas se replanteen, que estarían dispuestas a hacer para no perder ese trabajo que tanto tiempo hace que tienen, y bueno, la propuesta es que están dispuestas a hacer cosas que a lo mejor son bastante particulares y bueno, a partir de ahí la comedia empieza a levantar cada vez más y es todo muy desopilante y muy gracioso. Viste que la situación que vive el país está complicada y siempre decimos lo mismo, las entradas, los costos, pero pareciera que el teatro sigue teniendo una vigencia bastante fuerte. Seguramente se nota también, ¿no?, el problema financiero del país, pero digo, el teatro tiene ese, como dicen los porteños, ese qué sé yo, no sé, es algo distinto, ¿no? ¿Vos notás que ustedes siguen trabajando normalmente, el público sigue acompañando? Mirá, yo digo en todas las notas para que, o sea, estamos en una situación compleja, pero no muy distinta a otras situaciones que hemos vivido durante 20 años, digamos. Sí, sí, sí. Uno se olvida de dónde venimos, ¿no? Yo siento que el teatro siempre está muy vigente porque el teatro siempre es una elección para pasar un buen momento, más allá de la situación de ahora, de hoy, o de hace 20 años atrás, o 10 años atrás, digamos. Claro, sí, sí, sí. No es que estamos mucho mejor que hace, te diría, un año atrás. No, no, seguro que no. Entonces, el teatro sí tiene un lugar como muy, como único, porque de verdad en muchísimas situaciones, de muchísimos años en el país, el teatro siempre está presente, por esto que te digo, porque es una buena elección para escaparse, para irse, para tomarse un rato de disfrutar de otras cosas y de conectarse con los actores que uno quiere ver y que te transmitan algo en vivo, como escapándose de no solo la realidad del país, de la realidad de tu casa, del día de trabajo, de un malestar que tenés, digo, nada, el teatro lo que tiene es esa magia, que es en vivo, que es directo y que ahí podés expresarte con otra gente que contagia la alegría de lo que estás mirando, así que es más allá de si estamos en una situación o no, ¿entendés? Sí, sí. Y la verdad que el teatro hoy está andando muy bien, hay muchas ofertas y hay mucho, mucho teatro dando vuelta y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Eugenia Tobal, actriz, modelo, presentadora, productora argentina. Más o menos. Acá te pusieron modelo también, ¿alguna vez fuiste modelo? No, cuando empecé, muy chiquitita. Ah, pero la producción busca por todos lados, ¿eh? Bueno, pero digo, ser actriz, vivir del arte, vivir de esto, pareciera que hay distintas épocas, vos has tenido una carrera brillante, porque te veo que has tenido trabajo de toda la vida, con Polka, con Canal 13, o sea, has tenido, por supuesto que nada viene de casualidad, o sea, eso ya lo sabemos, Eugenia, nada viene de casualidad. Sí, claro, no, 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 la verdad que... Tenés una nena, chica, tenés la casa, un montón de cosas, porque la gente cree que los artistas viven en otro mundo, son de carne y hueso. No, por lo menos yo no, la verdad que... No, no, pero es la mayoría, la mayoría, son de carne y hueso. Sí, claro, somos personas normales que pagamos todos los impuestos, o por lo menos yo acabo de pagar un montón de cosas que tenía que pagar, y me pasan las mismas cosas que a cualquiera, y me parece que está bueno que la gente entienda que esto es un trabajo, esto es un oficio, que lo que sí es diferente es que uno está expuesto a la mirada de los demás y que muchas personas genera como cierta admiración o cierto estilo de referencia y demás, pero no, yo por suerte he trabajado mucho, con muchísimo esfuerzo, siempre he conseguido todo lo que tengo, lo que he conseguido siempre con trabajo, y desde muy chica, más allá de la actuación, he hecho otras cosas también, entonces yo tengo una cultura del trabajo instalada por mi educación, por mis padres, por mi madre, y de referencia de haberlos visto a ellos trabajar por el mango todo el tiempo, entonces creo que si uno hace las cosas bien y es coherente con lo que dice y con lo que hace, el camino que recorre tiene una estabilidad, yo creo que no es lo más importante llegar a ningún lado sino mantenerse en el camino durante la mayor cantidad de tiempo posible, y eso es cuando uno hace las cosas bien y es respetuoso y es profesional y sabe más o menos elegir y cuando uno va creciendo entiende que también decir que no a determinadas cosas y tener valores y principios, yo creo que antes de ser actriz uno es persona, y en la vida en general, uno antes de ser periodista es persona, antes de ser abogado es persona, en todos los oficios y en todas las profesiones uno tiene que priorizar, me parece, la persona antes de la profesión Seguro, y bueno, también uno tiene que pensar que la compatibilidad de las dos cosas tiene que ir de la mano, cuando uno es buena persona seguramente también lo expresa en un escenario o en el trabajo que uno hace, esto no hay ninguna duda Creo que sí, creo que sí, por eso es importante trabajar siempre con eso y con su ego y con como uno lleva adelante todas esas cosas que también tiene este oficio que no tiene otro que es que uno está ahí y que la gente te admira, la gente te aplaude, entonces para algunas personas es medio vertiginoso y a lo mejor puede generar algún tipo de confusión con su ego y con su entorno, bueno, no es mi caso, entonces por eso puedo hablarlo con conocimiento de causa ¿Te gusta cantar? Me gusta cantar, sí, he estudiado, canto también A ver, te vamos a escuchar un ratito cantando y cierro No, no Una tarlita, chiquitita Bueno, si hoy te dicen en una obra que tenés que cantar, no vas a tener problema para hacerlo No, no tengo problema, me animo a todo, ya a esta altura me animo a todo Qué lindo, felicitaciones Euge Bueno, muchas gracias Bueno, para cerrar, recordemos, vas a estar el sábado 10 en Córdoba En Córdoba, sí, pero antes, ya que seguramente ustedes los escuchan de todos lados Sí Vamos a estar el jueves 8 en Cañada de Gómez Ah, bien El viernes 9 en Marcos Juárez Bien Bueno, el sábado 10 aterrizamos en Córdoba ya para hacer función ahí en Córdoba Capital Y el domingo 11 vamos a estar en Villa María, ahí cerquita de Córdoba Ahí vamos, están a exactamente 50 kilómetros de acá donde estamos ahora Muy, muy cerquita Así que para todas estas localidades y lugares, atentos con Radosca Porque la verdad estamos llenando los teatros y eso está buenísimo Ojalá Córdoba sea también un espacio donde nos devuelva esa alegría de tener un teatro lleno Seguro, sí, seguro Y acá, mirá, la gente de acá donde está la radio en Hernando Pero nosotros tenemos después repetidoras acá en la zona Pero es toda gente que va a Villa María y que va al Teatro Verdi O sea, que es un nicho importante de gente que cuando va al Teatro va al Verdi Bueno, hermoso entonces Así que vamos a ver si te vamos a ver Buenísimo, ojalá les guste Radosca entonces, 21 horas el sábado en... Bueno, como ya les pasé, pero funciona el sábado 10 en Córdoba y en Villa María el domingo El domingo 11 Euge, gracias por tu tiempo No, por favor Gracias por tu tiempo, que vale mucho Un placer Muchas gracias No, por favor, muchísimas gracias y un cariño para todos Gracias, chau, hasta luego Adiós, chau, chau En un importante avance para la logística y el comercio exterior en Córdoba El gobernador Martín Yallora firmó un convenio para la creación de un puerto seco Este proyecto, desarrollado en conjunto con la Agencia Pro Córdoba Y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba Busca optimizar las operaciones logísticas y reducir los costos Para alrededor de 500 pequeñas y medianas empresas de la región Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo Gestión Martín Yallora FM2000, la radio que siempre está